A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Chavales, chavales, chavales Tranquilidad, acabo de encontrar No vamos a terminar el vídeo aún Vamos a escuchar un audio, ¿vale? Que básicamente lo acabo de encontrar Sinceramente estoy alucinando, ¿vale? Vamos a darle play y vais a escuchar, por favor ¿Esto qué significa, chicos? Pues tiene mucha pinta a qué significa la teoría Que llevamos bastante tiempo pensando Chicos, se viene el meteorito Justamente mañana Vais a ver ahora mismo Las pruebas y vais a flipar Madre mía, que se va a caer mañana el meteorito Madre mía, chicos ¿Qué? Desde el gente de YouTube Yo estoy bien por vosotros También, chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo más Para el cronero, estamos aquí en un nuevo vídeo Que básicamente explica Que mañana va a caer pisos picados La verdad que no estoy del todo seguro Pero hay muchos datos que realmente dicen Que sí, que sí Que va a caer pisos picados O sea, que sí que va a caer un meteorito en pisos picados Justamente mañana Para ser más específicos Hay un cartel donde sale pisos picados Otro cartel donde hay un meteorito Y el siguiente cartel Pone today Tachado Y pone Tomorrow ¿Vale? Para la gente que no sepa qué es Pues bueno Today es hoy Y está tachado Y tomorrow es mañana Y mañana se supone Que va a caer pisos picados Básicamente por eso Después he visto un fragmento ¿Vale? Como que realmente no lo he visto Pero he visto por Twitter Que básicamente decían Que había un audio A ver si lo encuentro Es que no lo encuentro Pero si no lo pondré por aquí O lo pondré al principio del vídeo El audio Que básicamente Pues dice Que... Que va a caer Que va a caer el meteorito Pero es que no lo encuentro ¿Vale? No lo encuentro Lo voy a buscar ¿Vale? Os lo prometo Y lo veréis ahí Después hay otra cosa nueva ¿Vale? Aparte del meteorito Que ya sabéis Que queda prácticamente nada Para que se termine esta temporada Y empiece la temporada 4 ¿Vale? Después nueva cosa que han metido Se llama Granada Lapa Vamos a ver el trailer Que la verdad que... A ver Se ve ahí una granada ¿Vale? Se la pega encima de la cabeza Del tomate Ahí todo contento Y de repente Revienta ¿Vale? Básicamente es una granada O como se decía esta Las granadas Ay, no me acuerdo el nombre Bueno, son las que se pegan Al cuerpo O a cualquier parte Y básicamente revienta Nada mismo No me acuerdo como se llamaba Si alguien lo sabe Por favor Que me lo diga por los comentarios Otra cosita Si os habéis dado cuenta Que me trabo mucho O que estoy medio empanado Realmente es Porque estoy dormidísimo ¿Vale? Hoy me he dormido Por eso me he hecho streaming Y pues por eso estoy ahí Medio que no sé qué decir Que me trabo y tal Entonces chicos De verdad lo siento muchísimo A todo el mundo Que le molesta Que me trabe Obviamente le molesta A todo el mundo Y pues de verdad Lo siento muchísimo Pero es que es Porque estoy cansado Tengo sueño Y ya demasiado hago Haciendo aquí El vídeo Entonces Bueno chicos Yo creo que era esto Básicamente lo que quería decir También tengo que deciros Una cosita Y es Que van a meter Bueno Se supone que ya lo habías metido Pero ha habido problemas Y básicamente Es que tú Te puedes comprar una skin Y después te pueden devolver el dinero Por si no te gusta O por cualquier cosa Eso sinceramente Me parece que está Súper bien Porque yo así Por ejemplo Me compro una skin O la enseño Después la vuelvo a vender Y pues al menos Os he enseñado Esa skin Y pues cada día Que metan una nueva skin Pues yo utilizo esa skin Y así pues no tendré Que o gastarme pavos O si no deciros Miradlo en otro canal Porque es que yo no tengo Los pavos para comprarlo ¿Sabes? Entonces eso Realmente Me parece que está De putísima madre Yo por ejemplo Ahora tengo 2000 2100 Cosas así Y básicamente Los estoy ahorrando Para el siguiente pase de batalla Que básicamente cuesta 2008 puntos Pavos Pero Vamos Que igualmente A ver Cuesta 2800 pavos Porque mucha gente me dirá ¿Por qué? Porque me quiero comprar Los 25 niveles aparte Después Intentaré ahorrar 2000 ¿Vale? Que esos 2000 Los utilizaré Pues para comprarme Las skins No sé si lo vais captando La idea que yo tengo Pero bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Yo creo que ya Os he extraído Información suficiente Vais a tener Mañana El meteorito Con pruebas Incluidas Después Vais a tener Reembolso Bueno Realmente Varias cosas Que vienen bastante bien Como tal La granada De fragmentación Me acabo de acordar Creo que os decía así Y pues eso Realmente son bastantes Cosas interesantes Que os pueden molar Así chicos Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado No puedo hacer Rebas a like O un comentario Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Chau 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 Gracias.